Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo con el pequeño y es un juego, así que vamos a pasarlo bien un rato y vamos a comenzar. Pues el juego es súper conocido, básicamente es que la otra persona tiene en la frente, por ejemplo, un animal y yo tengo que explicarle qué animal es sin decirle cuál y él tiene que adivinarlo. Así que vamos a comenzar. Es una comida... Uy, había entendido patata. Es una acción que tú haces cuando estás jugando al fútbol y quieres meter el gol. ¿Patata? Sí. Es un... una... un... un... ¿cómo se llama? Un vehículo por el aire. ¿Avión? ¿Avioneta? ¿Helicóptero? Sí. Es una persona... bueno, sale en una película de Disney y es del color de tu camiseta. Eh... Y muy inteligente. No sé. Genio. Ah... eh... una fiesta por la noche que... gente disfrazada de cosas de... Halloween. Es un animal... que tiene pico, anda... y es amigo de... de Mickey Mouse. El pa... Ese es amigo del otro, pero es que me ha hecho gracia porque nadie... ¿Con qué se pone la comida encima? ¿Y tú comes? ¿Enzimera? ¿Mesa? No. ¿Dónde comes? ¿Dónde pones la comida para comer? ¿Mesa? ¿No? ¿Plato? Sí. ¿Tú en la cama qué haces? ¿Dormir? Sí. ¿O otra cosa que empieza? Por fe. Por fe. Por F. Es una... me tocan todos los animales. Un animal muy, muy, muy chiquitín, muy chiquitín y muy trabajador. Eh... ardilla, rata... ¿Muy chiquitín, muy chiquitín, es una ardilla y una rata? ¿Bicho? Sí. Pero, no, vete. Ah... Por más dicho sí, pues ya sé. Di otro, eh, intenta. Sigue pensando. ¿Bicho, porque es un bicho? Eh... borricho... borrador... Negro. No, borrador no. Muy chiquitín. Negro. Y va por el suelo. Y trabaja mucho. ¿Cuál? Las hormigas, hijo mío de mi vida. Las hormigas son muy trabajadoras de toda la vida. Pues yo que sí. ¿Qué tal a life? Un animal muy pequeñito, ardilla. Está en el anuncio. Rata. Michelle... Muy bien. Es que no sé quién es. Eh... Tampoco sé quién es. Tampoco sé quién es. Tampoco sé quién es. Tampoco sé quién es. Eternidad más tarde. ¿Cuándo...? Tampoco sé quién es. Tampoco sé quién es. Tampoco sé quién es. No te ahogues. Tampoco sé quién es. ¡Me cago! Tampoco. Tampoco. Una hora después. Tampoco. 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 Eh... Una película de aventuras, de un juego... Que se atrapa en una... Que se... Eh... ¿Yumari? Sí. Ah, esta es una chica... Que vimos que llevaba una trenza larga... Y peleaba, y hacía Croacia. La Purcell... Es que esta no vas a ver. Eh... Que la tenías tú en el Fortnite a la chica. Mula. No. Que la película se acababa... Con Lara Croft. Sí. Un libro... De una selva... Que hay muchos animales... ¿Libro de una selva? Y... Sí. ¡Ja, ja, ja! ¡En serio! Eh... Es una película de una princesa... Que vimos una noche y tú quedas durmiendo... Y... Eh... Que toda su familia muere y ella no se acuerda de quién es. Que existió de verdad... Es que se quedó durmiendo. ¡Ja, ja, ja! Una vez... Dicenme... Eh... ¿Qué tenemos? ¿Con qué miramos? Con los ojos. Ya sé. Eh... Un... Un para que no sales. Un chico que se mete a una cueva... Y... Y... Encuentra una... Una lámpara. Aladín. Sí. Eh... Son muchos... Muchos dálmatas. Una película. Siento un dálmatas. Siento un dálmatas, ¿no? Bueno... Hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado y os habéis reído de nosotros porque era para reírse de nosotros. Dadle manitas arriba, suscribiros a mis redes sociales, activad la campanita y recordad que todos los lunes, miércoles y viernes hay capítulos en WAPAD y que aquí todos los domingos a partir de las 6 y media. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. 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 Adiós! auxiliares de maden ununosis ť